Hola a todos gente, aquí Perilla12, estamos aquí en un nuevo video de Smite Madre mía, ya esta vez estamos aquí enseñando los rebotes con Huyín en el mapa de Justa Madre mía, no sé cuántas veces me la habéis pedido De verdad, me tenéis loco ya, si me habéis dicho otra vez lo al final a la fuerza Y bueno, estamos aquí con mi amiguete Pablo Q Madre mía, Pablo Q, ¿qué pasa? Aquí, que como no te salen los rebotes, te vengo a ayudar un poquito Madre mía, viene Pablo Q a ayudarme porque soy un maco con los rebotes y no sé hacerlo A ver, voy a comprarme cooldown, tío ¿Qué me puedo comprar de cooldown? Da igual, tío, esto, esto Me llaman el señor de los cooldown, ¿vale? Me he pasado de cooldown, pero me da igual Y la vida al 3 también para los cooldown Las posiciones, ¿para qué me compro? Da igual, tío, me compro, pero tiene Vamos a enseñar los rebotes con Huyín en el mapa de Justa Y la verdad es que no va a ser tan largo como el de Conquest porque no hay tanto Pero bueno Como me ha despedido, voy a hacerlo A ver, primero vamos a empezar Madre mía, pero si ya está aquí Pero, ¿qué tal yo que venga aquí? Madre mía Vamos a empezar aquí Hombre, es que te conozco, mira Anda, mira, desde ese rebote no sabía El este del blue Normalmente lo hago así, desde aquí Le doy aquí, empiezo Antes de que empiece la partida me preparo Obviamente Y le doy aquí Y ahí, como veis, al tío este pues le hace un tiro muy ronote ¿Te ha gustado? Porque es lo que hay Oye, me pegas una hostia que no vea Oye, me pegas una hostia que no vea Oye, ¿y ese rebote? A tu sin querer, tío A ver Este es el... ¿Dónde has hecho este? No sé, está grabado, tío A ver, en el rojo, tío Normalmente se pullea Oye, le quito un montón, tío Se pullea y cuando viene aquí Te puedes poner aquí Y le hace así Aquí, exactamente aquí Y le bajo un tiro muy ronote Dame Yo hago otro ¿Otro haces otro? Bueno, pues... Aquí, este, mira Fíjate Me estás viendo Aquí, le hago este Anda, mira Pero Pablo, pero bueno Pero si eres más profesional que yo, tío ¿Esto qué es? Aquí, ¿no? Joder Mira, estaría aquí al mínimo Bueno No me ha salido muy bien Aquí, a ver Yo tengo otro rebote, ¿vale? Bueno, Bani Bueno, en el morado Normalmente los buffos Estos ya cuando Se hacen cuando Ya tienen más nivel O tres pa' tres O sea, los unos pa' unos No tengo ni idea Entonces, pues Este que acaba de hacer Pablo Que es el que estabais viendo Que es este de aquí Me va a matar, final Que es este de aquí Podéis hacer Aquí, leche Así Este podéis hacerlo O Podéis ponerlo aquí Igual que el otro Y hacerle este Le da los tres ¿Esto Pablo? Pues me tengo que maquear Porque me ha dejado Chumierda, tío A que no me da A que no me da A que no me da Aaaaa Vale, sí Si te puedo También Aguazo ¡Uuuh! Me matas, tío Puto loco No No Que mal Casi, pero no Lo he tirado super mal, tío Bueno, maqueo Ya se recupera la vida Y ahora enseño Pues los del otro lado Los del otro lado Son iguales, tío Es que los buffos Es que tú también Me ha enseñado los de torre Es decir, los de línea Bueno, aquí podemos hacer estas cosas Si queréis Si me está quitando el buffo de allí Pues hacéis así, tío Y le dais al que esté quitando el buffo Oye, mis minas son más frutos Oye, esto Mira cómo te han dejado la torre El full cooldown con hoye y la leche, tío Tengo ¿Tú lo llevas full cooldown? No, ¿verdad? No Pues tú no full cooldown ahora, tío Esto es la leche, tío Te mueres, te mueres, te mueres, te mueres Te mueres, te mueres, te mueres Te mueres, te mueres Te mueres, te mueres Te mueres No te mato yo No te mato No te mato No te mato Bueno, para limpiar líneas Tenemos aquí Es que ahora están mal posicionados los minions, tío Te jodes El karma No, y les has hecho el rebote para darle el triple al dios Si se han fijao bien ¿Cómo? Joder, que me has hecho un rebote para dar las flechas Ah, ya, claro, sí Esto controlado Es que no lo has explicado, campeón Bueno, aquí Esperad que de hecho, bobo Aquí tenéis este rebote cuando venís, por ejemplo, del rojo O simplemente de aquí para limpiar líneas Normalmente estos minions Son unos cabrones y se pondrían en líneas rectas Como estos de aquí delante Lo que pasa es que como ya ha empezado la partida Y estamos un poco aquí en los randos Pues están movidos Pero ahora haces así Limpiaría fácil Pues la línea entera Como habéis visto Se ha puesto uno detrás del otro Pero bueno Se suele poner en línea Si no puedes aguantar Luego está el rebote este Debajo de la torre Que es así Simplemente así A ver, yo me posicionaría aquí ¿Está bueno? ¿Has visto? Sí Hombre, si hay donde hay colocarnos Ya, ya Y luego está pues Podéis hacer la cinta Por aquí Porque aquí no llega Ahí sí que llega Creo que sí que llega Pero sí llega Sí, sí llega, mira Espérate Más o menos Espérate, espérate Espérate por ahí O sea, hay un rebote Hay un rebote A ver si me sale Que es desde ahí Hasta la pared aquella Mira, fíjate Donde acaba mi flecha Ahí Muy bien Pero yo sinceramente Prefiero hacer así ¡Eh! Te ha dado Y no me ha cargado el uno Tío ¡Lol! Yo no he visto la puta flecha Este juego es una mierda Tío Mira, el que os quería enseñar Era este Hacés así Y puedes darle así ¡Eso lo sabías tú! Eso lo sabías tú No, ese No, ese Bueno, poder ¿Desde dónde? Desde ahí Pues no me sale Ahora lo hago otra vez Vete Ahora lo hago otra vez Vete Mira, siempre que estés, por ejemplo En uno contra uno O simplemente en el 3 para 3 Está ahí contra otro Le ponés la marca y lo hacéis así O sea, la justa es súper fácil Hacer un triple rebote Tío Lo pones en línea recta Tío Y le pega Mira, te voy a enseñar el rebote Aquí, Pablo Mira ¿Lo ves? Ah, que mola Madre mía Tete Está todo descontrolado Vale, tete Ojo Te hago 79 Mira, tenemos también este rebote de aquí Por ejemplo Que puede O bien Podéis decidir Exactamente O bien podéis decidir Que se quede dentro Como esto O si le da un poco Puede salir Entonces Mira hasta donde llega Oye ¿Por qué no me carga a veces los rebotes, tío? Me dejan en película, tío No me cargan los rebotes a veces, tío Esta mierda A ver A veces te he cagado O sea, mira hasta donde llega el tercer rebote Puedo darle desde ahí Hasta Pablo Donde está Pablo ahora mismo le doy O puedo hacer que vaya hasta allí, tío O sea Mitad de mapa Si le disparan en este lado Y mitad del mapa si le disparan en este lado O sea, que tienes controlada, en verdad La línea entera Con un triple rebote No hay miedo Si, puedes controlar la línea entera, tío Intenta darme desde aquí También aquí llegas Es que no se puede estar Ah, vale Claro que llego, tío Hago así Y le doy, tío O sea Joyín, justa, eh Lo más fácil que os podéis encontrar De ADF No, lo cagado No, vale No tengo daño, tío No te la hago nada, tío Te hago lo del 1 Te hago lo del 1 Ah Ahí no te doy Ah, sí te doy Mira, mira Voy a hacer que te muevas para el lado Que yo quiero que te muevas Uy Quería que te movieras para atrás Bueno, y vamos a enseñar lo del fénix ahora ¿Qué te parece? Me parece estupendo Vamos a enseñar lo del fénix Pero antes me voy a curar Vale Que no tengo mana tampoco, tío Yo no tengo mana Tampoco Bueno, ¿podría enseñar lo del fénix amigo, no? No, voy a enseñar el fénix enemigo, tío Me la juego Déjame tirar la torre, anda ¿Y por qué no tiramos la tuya, eh? ¿Por qué no? Pues me tanqueo tu torre, mira Oye, que lleva Madre mía, que guata Pero mira, no te mete una mierda Tira, tío, banqueas como quieres Que tira la torre, tío Pero que bicho de mierda ese, tío Pues ese es el Houji, tira torre Voy a tirar la torre Vale Pablo, necesito el conejillo de India Sí, pues al no habernos matado, campeón Necesito el conejillo de India, tío Bueno, aquí tenéis No está Pablo, pero os voy a enseñaros Mira, tenéis este de aquí, por ejemplo Que os mete el doble aquí Que podéis pegarle ahí O tenéis Oye, es curioso Aquí en la derecha Tengo el uno que ha dado nada Puedes pegarle Uy, aquí me meto Puedes pegarle, por ejemplo Si en vez de estar aquí debajo El tío está en la derecha Pues le dais por aquí Bueno, si hay ahí, por ejemplo Le podéis dar Como veis Es el que he hecho antes Me cago en la mano Si está, por ejemplo Detrás del fénix Podéis darle Así Aquí, ¿ha visto? Llegáis atrás del fénix Con este rebote ¿Has visto? Le he dado O sea, no me ha cargado Pero habéis visto que le he dado Realmente Porque hay veces que el uno de Houji Si está muy lejos No carga Pero bueno Si está el tío detrás del fénix Y queréis pegarle un triple rebote Podéis hacer este Este de aquí Exactamente Y le dais por detrás del fénix Si está Si queréis llegar más lejos Pues Pues búscate la vida Si queréis llegar más lejos Simplemente pues Hace a ti Bueno, no quería hacer este Hace a ti Oye, ¿por qué no sale? Y me pone que sale Mira, atento, ¿eh? No voy a tocar nada Esto es muy random, ¿eh? Mira, me pone que va a hacer Un rebote Y cuando disparo Hace otro ¡Lol! Cuando veas esto flipas, loco Cuando veas esto, Pablo Vas a flipar O sea, este juego Está muy carísimo Me pone que va a hacer un rebote Y luego hace otro, tío Bueno, hay un rebote Que sí, que es verdad Que llega hasta ahí atrás, ¿eh? ¿Hasta dónde? Hasta allí Este A ver si me sale Este O sea, debería de salir bien Así Ahora ha llegado, o sea Me ha estado bien Ya, ya, ya Pero es que antes ponía Que iba a salir Y no salía Y lo ponía O sea Esto está grabado, Pablo Aquí tampoco está Que me tires Aquí también podéis hacer así Si lo encontráis por aquí Yo estaría atacando Hacía así Y fiesta No tengo maná Por aquí hay otro, ¿no? ¿De dónde? Está por aquí También puedes llegar lejos Mira, llegas hasta el buffo Desde aquí Bueno Hasta el buffo Está afuera Oye, no tengo maná No vale No vale No vale No vale Me tiro a la vid VAMOS Tiene maná Tiene maná Tiene maná Me ha hecho torrento Maldito maná Tío de mierda Yo me iba a comprar Tiene maná También A la mierda Tiene igual Tío, quiero esto Que me da maná No, chingado Coge tu nayo Tú Lo tengo ya Y bueno Yo creo que Esos son todos los rebotes Si me he saltado Algunos Creo que Ah, ya decía yo Me falta uno El más importante Atento Vamos Vente Tú sabes que te puedo matar ¿No? Tenemos un problema Con tu Fenix Tío Uy Asustas Eh, no te asustas Tío Bueno, da igual Me voy a tanquear el Fenix Bueno, tenéis el rebote Este O sea, si el tío Os podéis esperarle desde aquí Os podéis darle Hacia adentro Como veis aquí Os podéis Esperar que salga un poco Sal, sal, sal Y le dais rápido Y le dais ahí Como lo habéis visto Creo que me morí Uy Te ha matado el Fenix Y bueno Esos son todos los rebotes Los más importantes Por lo menos Que ya habéis visto Que no son pocos He enseñado por ejemplo Los bujos de este lado Pero Los de este lado Pues son iguales Exactamente Hombre Son los mismos bujos Son los mismos bujos Obviamente Nada más que enseñar La verdad Son los rebotes más importantes Sobre todo en torre Y en Y en Fenix Y Ya que es una justa Obviamente Y Y sobre todo eso O sea Si queréis empezar una partida Si estamos hablando De una justa De uno para uno Si queréis empezar una partida Os recomiendo que empecéis En el En el rojo Y que lo empecéis A bien Tío Bien, rápido Porque Pones aquí Por ejemplo Y le dais Y ya está Lo podéis Lo hacéis O Y ya Bueno Ya está Eso es lo más importante Simplemente lo demás Ya es un poco de técnica ¿No? Simplemente O podéis Alguno También puede tener Un poco de suerte O técnica Simplemente Estar viendo un poco Estas cosas O sea Podéis ir con el uno activo Y ir mirando Por aquí Por ejemplo Veis que llega hasta allí Con el rebote O así También llega hasta allí Es simplemente Apuntar un poco Y Y un poco también De la técnica Obviamente Que sepáis Que el rebote está allí No significa Que os vaya a salir bien Vale Simplemente Un poco de práctica Suficiente Y nada Esos son los botes Más importantes De Hoji Que no veas Como me lo han pedido Tío De justa O sea Hay un high Aquí Hoji Justa Te doy Pablo Venga Pues si te vas a estar allí ¿No? ¿Sabes que te va a matar El titán? Y bueno Con la muerte de Pablo Nos despedimos ¿Vale gente? Venga Hasta luego ¡Eh! ¡Nosotador de mundo! A la hora Es karma Así que bueno Ya sabéis Como me he despedido antes Suscribiros Comentad Dale me gusta Y si no lo estáis Pues suscribiros Ya me cago la mano Adiós Es de una mala persona Madre mía Madre mía Madre mía